Reunión de comisiones obreras con la administración concursal. Comisiones obreras exige nueva gestión y nuevos gestores, no otro plan de inviabilidad. El sindicato advierte que rechazará un plan basado en los recortes salariales y de empleo. Para comisiones obreras, sin inversión no hay proyecto. En la mañana del 27 de septiembre, tuvo lugar una reunión solicitada por comisiones obreras en los despachos de jausas legal de Barcelona, entre comisiones obreras y la administradora concursal. El objetivo de dicha reunión ha sido solicitar información sobre el desarrollo del concurso de acreedores en Unipost y compartir la valoración que tiene comisiones obreras sobre el plan de viabilidad que pretende presentar la compañía. Unipost tiene de plazo hasta mediados de octubre para presentar su plan. En dicha reunión, hemos podido confirmar que el informe de la fase inicial que debe emitir jausas ha sido aplazado a petición de la administradora concursal. A pesar de dicho aplazamiento consistente en dos meses y que terminará el 20 de noviembre, Unipost tendrá de plazo hasta mediados de octubre para presentar el plan de viabilidad. Jausas, que ya ha cumplido con otro de sus compromisos la entrega de los certificados en el mes de septiembre para las reclamaciones de deuda a Fogasa ha decidido no agotar los plazos e ir adelantando los trámites para no interrumpir la sinergia del proceso. Una vez que la administración tenga conocimiento de la magnitud del plan de viabilidad que presente la dirección de Unipost, éste será valorado y, en caso de verlo viable, será presentado a los acreedores a la espera de su validación. Mientras, debemos esperar o cruzar los dedos diríamos en comisiones obreras para que la tesorería de la compañía siga permitiendo el abono de las nóminas corrientes de los trabajadores de Unipost. Desde comisiones obreras hemos trasladado a Jausas que la situación de Unipost no es fruto de la casualidad ni de la pérdida de algún que otro cliente en este último periodo. La mala gestión y los embustes de la dirección han llevado a esta empresa a una situación insostenible, donde a día de hoy el nuevo plan será más de lo mismo. Ni un ajuste de plantilla en forma de ERE ni los posibles recortes en materia salarial harán que la situación dé un giro para Unipost sino todo lo contrario, menos cobertura, empeoramiento en la calidad del servicio, aumento de franqueo, nuevos incumplimientos, un despropósito estructural que no se traducirá en la captación de nuevos clientes para mejorar la cuenta de resultados. A menos que haya un cambio de gestores, vaya sella señor Raventos, el plan de viabilidad no contará con credibilidad ni garantía de éxito. Su proyecto está agotado por basar su intencionalidad en el monocultivo de la carta y no diversificar en un mercado creciente como e-commerce, paquetería o retail. Ya no valen más parches. Sin inversión no hay proyecto. O buscamos un cambio de gestores con un nuevo operador postal al mando o volveremos a las andadas.